Hola a todos, un gusto a todos. Yo soy Sebastián Fredes, arquitecto de profesión. Aquí tengo a mi colega Celso Monsalve. Nosotros en este momento estamos construyendo el proyecto que se llama Me Gusta Chillán. Me Gusta Chillán, si es. ¿Por qué Me Gusta Chillán, Celso? Es un podcast de arquitectura, urbanismo y patrimonio. Y patrimonio, ¿no es cierto? Queremos darle énfasis, importancia y relevancia a Chillán. Porque Chillán, de cierta forma, es una de las ciudades con más bello urbanismo de Latinoamérica, de Latinoamérica, y también con piezas de arquitectura extraordinaria y modernista. Ya vamos a explicar por qué se dio todo esto. Oye, pero antes tenemos que darle las gracias al dueño de casa, porque estamos ubicados en la radio La Discusión, en las empresas La Discusión. Queremos agradecerle a Francisco Martinich, que nos abrió las puertas como Colegio Arquitecto. Ah, y porque somos además también representantes del Colegio Arquitecto. Esto nace como un proyecto del Comité de Patrimonio del Colegio Arquitecto. Sí, yo soy actualmente el secretario del Colegio Arquitecto. Celso fue el presidente del Colegio Arquitecto en un periodo anterior. Yo ya voy por mi segundo periodo como secretario del Colegio Arquitecto. Ha sido un tema importante desde el trabajo del Colegio Arquitecto de Ñuble, el tema del patrimonio. Bueno, nosotros ya este fin de semana vamos a tener la tercera vez el desarrollo de la cicletada. Visitour. El City Tour. Visitour. Visitour, como lo conserzamos hace un par de años. Esta es la tercera jornada que vamos a tener y va a ser muy importante. Para el Día del Patrimonio, sí, correcto. Pero a lo que venimos, vamos a hablar primero de la Catedral. Sí, vamos a hablar de dos edificios importantes y vamos a partir por el edificio de la Catedral, que son los edificios que están declarados como Monumento Nacional. Bueno, Sebastián, cuéntanos un poco acerca de la historia de este importante edificio que nos caracteriza, que es el sello de Ñuble, no solamente de Chile. El ícono de la región. El ícono de la región. La Catedral existía ahí mismo y se cayó para el Día del Terremoto del 39, lamentablemente, donde fallecieron personas. Se cuentan artes y historias sobre la tragedia del Terremoto del 39, donde murió dos tercios de toda la comuna. Es decir, estamos hablando de una comuna de 40.000 habitantes y se murieron 30.000. Eso es lo que se calcula. Se estima. Se estima aproximadamente. Y la Catedral fue el elemento central que se cayó en ese momento. Bueno, gran parte de la ciudad se vino abajo, quedaron muy pocos edificios en pie. Como dicen, dos tercios de la ciudad se cayó completa. Claro. La Catedral antigua que existía en el mismo lugar donde está la actual, era una Catedral de estilo neoclásico, muy antigua, muy grande, de proporciones bien importantes para la ciudad, con los típicos elementos del neoclasicismo que se repetían, en todo caso, en todas partes del mundo y de América. Estamos hablando de frontones, de... Estamos pasando todo esto en la postproducción de nuestro podcast. Estamos pasando imágenes de la construcción de la Catedral con frontones, columnatas, llenos, bien grandes, con poco trabajo de iluminación. Y, en realidad, lo más importante era el ornamento. O sea, qué es lo que significaba para la comunidad todo ese edificio. Y eso se vino completamente abajo, ya que la construcción era de adobe y ladrillo principalmente. ¿Y qué pasó? Tuvimos el placer que el arquitecto Hernán Larraín, de la PUC, pedido por su tío, el obispo de acá de la ciudad, don Jorge Larraín, pidió hacer una nueva iglesia, completamente distinta, que fuera un icono, que tuviera una figura contemporánea, que no fuera arquitectura del siglo pasado. Estamos hablando del año 39, donde había toda una crisis de la arquitectura moderna en Chile, con la crisis de la Escuela de Arquitectura de la Chile. Y no solamente de arquitectura, todo el arte estaba cambiando. Todo el arte. Y ya se estaban alejando los cánones tradicionales. En la pintura, por ejemplo, aparecían los impresionistas, los surrealistas. Y esto también se sube al barco de la modernidad de la arquitectura y con una nueva visión de hacer arquitectura. Se le presenta esta maqueta de cómo es actualmente nuestra catedral. ¿Y qué le pasa a los vecinos? No la quieren. No la quieren. Derechamente. Se lo ponen, ¿no es cierto? Sí, que es algo complejo. Hay que entender que estamos hablando del año 39. Todavía ni siquiera pasan las reformas de la Iglesia Católica, donde se cambia la forma de hacer el rito. La Iglesia Católica estaba también sufriendo grandes cambios. Recordemos que la Iglesia Católica es una institución, siempre ha sido una institución muy tradicional, muy conservadora, pero ellos, los más conservadores, podríamos decir, de la sociedad, vienen con una idea de hacerlo todo nuevo y todo diferente para darle un sello de esperanza y de futuro, de cómo hacer de nuevo las cosas, ¿no es cierto? Con esta nueva propuesta de arquitectura. Entra dentro de un concepto de la Iglesia Católica que se llama la Doctrina Social de la Iglesia. Entonces, esto de Iglesia es para la comunidad. Entonces, al igual que después se hace en el Concilio II del Vaticano, la Iglesia se utiliza hacia la comunidad, no hacia el elemento que el Cristo, donde antiguamente se oraba, hacia donde estaban todos los objetos, toda la figura, el santo. La Iglesia actualmente, ¿cuántas estatuas tiene esa Iglesia? No, no, muy pocas. Dos. Es todo sencillo, es todo muy recatado. Tiene al Cristo el más. This is more. Claro. La geometría de esos 11 arcos genera un aura. Hay una antropometría que genera todo, una forma que entra a la luz de una forma muy interesante, que genera que, yo siempre he dicho que es como que se siente el Espíritu de Cristo. No, no, porque a todo esto, la nueva arquitectura que se le quería imprimir a esta nueva generación, a esta nueva ciudad, trabajaba mucho con las sensaciones, que no era lo mismo que hacía el neoclasicismo para atrás, que solamente se enfocaba en formas icónicas para que la gente con esa solamente forma de ver esas imágenes se pudiera recoger, sino que ahora era la arquitectura la protagonista y, claro, nuestra catedral tiene un espacio interior pero tan hermoso, tan especial. Es memorable, es un lugar memorable. Porque uno no sabe, de hecho, dónde empiezan las paredes y dónde empieza el cielo o dónde termina el cielo y empiezan las paredes, porque son formas completamente nuevas, con un trabajo además también de la iluminación, que hace que uno se recoja ahí adentro, que se note que es un espacio importante para la comunidad, un espacio solemne, que ese mismo trabajo de las sensaciones, que algo nuevo, que nunca había sido visto, es trabajado. Oye, pero volvamos a la comunidad. ¿Qué pasó? La comunidad se estaba poniendo. ¿Y? Y como se estaba poniendo, llegaron alegatos desde el mismo Vaticano. Sí. No, no, no alegatos, sino que se le pidió al arquitecto que fuera a defender delante del Vaticano, ¿no es cierto? Toda esta idea. Y resulta que no encontramos con la sorpresa de que allá también se estaba tratando de imbuir de una nueva visión a la iglesia y aceptan, aceptan la idea y comienza a ser construida la nueva catedral. Los vecinos comienzan también a aceptar la situación porque, mira, y aquí hay algo importante del edificio que dijiste tú, antes de los dos cuyanos, comienzan a aceptar porque van viendo que hay nuevas arquitecturas que nacen también con este mismo espíritu como la intendencia, el cuerpo de bomberos, el teatro, la municipalidad. Y además tenemos que hablar de algo importante. El edificio de los cuyanos fue el edificio que salvó del centro, de la plaza. Entonces el único edificio moderno que tenía la ciudad, que tenía estas curvas, que tenía toda esta geometría nueva, fue el edificio que sobrevivió. Y de hormigón armado. De hormigón armado. Entonces en Chile empezó a existir el mito de que el modernismo era importante porque no iba a salvar de, si hubiera un terremoto, el edificio no se había. Correcto, porque el hormigón armado no solamente traía una nueva plasticidad para poder construir, sino que además también una resistencia inigualable versus las antiguas construcciones de adobo y de ladrillo que prácticamente todas se vinieron abajo. En cambio, los dos cuyanos se mantuvo en pie. A todo esto, los dos cuyanos es ese edificio con esquina curva que está en toda la esquina de Arauco con Constitución, que tiene ahora un terrible y horrible letrero arriba que le quita toda la desproporción. Está lleno además también de publicidad muy mal puesta. Hay mucho edificio en Chillán Patrimonial que está muy mal cuidado y uno de esos es los dos cuyanos. Pero gracias a él y a su visión modernista por traer el hormigón armado, se pudo tener confianza en que los edificios podían ser construidos de esta nueva forma. Sí, el edificio buscoyano como tú dices está muy dañado pero yo creo que en su estética es una relación con el diseño gráfico, con la publicidad que tiene mal manejado que yo creo es un tema que hemos conversado con el alcalde, con otras figuras de esta región, yo lo he conversado con el gobernador, con algunos cobres, con figuras políticas que yo creo que es un trabajo y hay que hacer como comunidad relacionado al manejo de la publicidad sobre los edificios modernistas y patrimoniales de nuestra ciudad. Bueno, hay medidas del Estado, hay planes e instrumentos de planificación que nos cuidan justamente de estos edificios que sentimos tan como propios de nosotros sin que necesariamente sean públicos como los dos cuyanos y uno de ellos es el Plan Regulador de Chillán que protege justamente aproximadamente 25 edificios de nuestra ciudad, los protege y no se pueden intervenir derechamente, se puede hacer modificaciones, se pueden construir incluso en otras partes del terreno pero hay que cuidar estos edificios que están protegidos por el Plan Regulador y uno de ellos son el edificio de los dos cuyanos por supuesto, la catedral de Chillán, el edificio de Copérez y una de interna más. Sí, debe ser los liceos y otros elementos más pero... Sí, no, sí son... Y varias casas. Y varias casas, entonces tenemos hartos elementos que podemos rescatar. Oye, volvamos a la catedral porque nos queda hablar también de la Cruz Monumental. Sí, la Cruz Monumental que tiene el rol, ¿cuántos metros tiene la Cruz? 36 metros. 36 metros, se hablan de un metro por cada mil personas que fallecieron, por eso se hizo los 36 metros. Es una cruz geométrica, una geometría sencilla donde se ve la Cruz presente que es el elemento más relevante de la Iglesia Católica. Y es del campanario, además. Y es del campanario, nos abstrae del campanario de la Cruz, eso es interesante, la iconografía directamente del campanario. Y eso es algo nuevo que normalmente está el campanario, no más probablemente una torre, dentro de la misma Iglesia, pero aquí se separa y además es la Cruz. Y el espacio público que entrega la misma catedral a la plaza le da todo un interés muy interesante. Oye, pero la Cruz, ¿qué es lo que recuerda? Recuerda lo que tú decías, ¿no es cierto? Que para el terremoto del año 39, se fatiga anoche del 24 de enero de 1939, murieron una cantidad impresionante, como dices tú, dos tercios de los ciudadanos de Chillán se estima en cifras oficiales entre 5.000 y 6.000, pero estos oficiales pueden llegar a ser hasta 30.000 personas que fueron, que desaparecieron, que no se tenían registro de ellos, en la tierra alguna vez. Claro, se enterraron en fosas comunes gigantescas que hubo que abrir en el cementerio y claro, como hubo tanta vida que quedó en N prácticamente, padres, madres, hijos, abuelos que tenían historias, entonces como hubo tanta gente que se tuvo que enterrar sin su conocimiento previo, se levantó esta gran cruz monumental que los recuerda, que los rememora de alguna forma para que algún familiar que alguna vez haya dicho que tenía en Chillán le pudiera dejar un pétalo de flor, ¿no es cierto?, a esta gran cruz monumental que junto con la iglesia hacen un conjunto tan maravilloso, tan perfecto por su simpleza que es el sello de Ñuble. Nosotros nos caracterizamos o nos identificamos con esta catedral porque es esto algo tan diferente a todo lo que se construye en el resto del país y que de cierta forma nos identifica y nos representa. Es la identidad, la identidad de la región, yo creo que cualquier persona que dice dónde está Chillán lo que yo creo que se imagina es la catedral. No hay otra cosa que la gente... Y que significa, ¿no es cierto?, una luz de esperanza hacia el futuro después de tantos problemas que hemos tenido. Sí, porque estamos hablando de una ciudad que se reconstruyó por cuarta vez, por cuarta vez, que se volvió a levantar, que tiene una resiliencia, una capacidad de resistencia que yo creo que se ve en muy pocas partes del mundo. Correcto. Chillán, además, para el terremoto del 2010 fue un tema muy importante, fue la ciudad que aguantó y fue el lugar donde se pudo hacer todo el trabajo para poder hacer el levantamiento de nuevo en toda la región. Por ejemplo, Coelemu, Kirihue, todo el data quedó devastado. No, y para qué decir cerca de Concepción, ¿no? Concepción. Y gracias justamente al modernismo que trajo todo este boom de la arquitectura resistente gracias al hormigón armado, a su plasticidad, pero también a su resistencia, nos hemos convertido en una de las ciudades que mejor resistió justamente a ese terremoto. La misma catedral sufrió, tuvo algunos daños en sus ventanales, en algunos arcos, pero pudo ser rápidamente restaurada. Estamos hablando también delante de los exteriores de la catedral con piedra volcánica. Ese dato tú me lo diste. Mira, es interesante eso porque nosotros aquí en la cordillera, tenemos acá arriba de la cordillera tenemos algunos elementos muy interesantes que tenemos un río de lava volcánica que está en uno de los lugares cercano acá de Chillán, entonces de ahí se retiró piedras y se hicieron todos los bordes de la catedral y de la intendencia con esto. Por eso el color tan característico del color de la piedra que es oscura, que además tiene como frescor, si se fijan, es buena para el clima, como que absorbe bien el calor, no es una piedra que molesta tanto. Y algo que además es típico de nosotros por el tema del volcán Chillán. Queremos compartir unos audios que tenemos que son unas micro entrevistas que hemos preparado de colegas arquitectos del Colegio de Arquitectos. Nosotros somos más o menos 60 colegiados acá en Ñuble de un universo de aproximadamente 150 arquitectos y somos bastante activos, tenemos estas actividades y han querido participar diciendo qué es para ellos la catedral de Chillán. Vamos a escuchar este audio. Hola, soy Alex Molina, arquitecto de San Carlos en la región de Ñuble y para mí la catedral de Chillán representa la simpleza y belleza de la gente de acá. Soy Carmen Gloria Silva, soy arquitecta acá en Ñuble y para mí la catedral de Chillán representa un símbolo de la ciudad y de la reconstrucción post-terremoto de 1929. Hola, soy Carlos Ortiz Vidal, arquitecto y para mí la catedral de Chillán es sin lugar a dudas uno de los edificios más reconocidos de nuestra ciudad. Su estructura de hormigón armado, los arcos que la configuran y por supuesto su grupo monumental la han transformado en uno de los principales exponentes de la arquitectura moderna a nivel nacional. A pesar de ello, su diseño fue muy criticado y resistido por alejarse de los cánones que imperaban en la época pero que hoy nos llena de orgullo. Hola, soy Felipe Ortega, arquitecto de Chillán. El edificio de la catedral de Chillán para muchos representa un monumento a la fe. Para mí también representa el poder de crear belleza en medio de la adversidad. Esa esperanza en el poder transformador de la arquitectura y sobre todo la arquitectura de vanguardia que a veces es tan resistida. Que sobre todo en el caso de estos edificios de carácter público ayudan a encontrar o potenciar la identidad de nuestras ciudades. Hola, soy Rodrigo Agüero, arquitecto de Chillán. Para mí el edificio de la catedral de Chillán representa un cambio en el paradigma del uso de los materiales donde se logra transformar la estructura en un hecho arquitectónico. Con una figura simple se logra manejar los conceptos de la arquitectura religiosa en el uso de la luz donde los feligreses entran en una luz temo y controlada pero al salir la iluminación se manifiesta logrando una luminosidad a través de los arcos que reemplazan los antiguos recetones y vitrales que se usaban en las edificaciones antiguas. ¿Te fijaste ahí? Todo lo que los colegas opinaban acerca de la importancia de la catedral de lo poético de la catedral de la impronta modernista de la catedral es algo por supuesto que esto trasciende a los arquitectos propiamente tal y toda la comunidad se siente identificada con este precioso edificio. ¿Qué es patrimonio? Patrimonio. Ahí viene una palabra clave. ¿Qué es patrimonio para ti, Sebastián? Es lo que da identidad a una comunidad es lo que educa es lo que te dice que fuiste y lo que vas a ser y lo que vas a heredar además porque a la edad por lo menos ya es mía que uno comienza a pensar en nuestro fin queremos también dejar una huella en este mundo y por eso que estamos en parte haciendo este podcast porque queremos no solamente pasar por aquí sino que también valorar lo que tenemos y dejarle a nuestros hijos a nuestra descendencia que aquí se construyó de una forma muy particular debido a este gran terremoto que hubo que hubo mucha esperanza en el futuro que hubo mucha esperanza en una nueva forma de hacer arquitectura y que fue sinérgico que como que todos se contagiaron de este espíritu nuevo y no solamente la parte pública porque reconocemos a la catedral reconocemos la intendencia reconocemos el cuerpo bombero que son edificios públicos pero además también hay más de una ventana de casas también con este nuevo espíritu modernista y eran familias familias que vivían acá en Chillán y que se subieron a este carro de la modernidad porque querían todos reflejar esta esperanza en el futuro después de este gran terrible suceso que ocurrió estamos hablando de una transformación de la sociedad chilena estamos hablando de un periodo muy importante de modernización del estado y del país y Chillán fue el claro ejemplo es el elemento central y pieza clave de demostrar que Chile puede ser un país moderno y ojo que no solamente en arquitectura sino que también en el urbanismo porque como hubo que reconstruir la ciudad se mantuvieron el damelo central de 12 por 12 cuadras pero también se crearon elementos urbanísticos súper característicos que no todas las ciudades lo tienen con ancho de calle mucho más que cualquier otra ciudad del centro sur de Chile con una avenida claramente central que es la avenida Libertad que conecta desde la estación hasta en este caso el hospital antiguo ahora con esa visión de esa misma avenida Libertad hacia el volcán Chillán que lo enmarca preciosamente cuando en el verano o en la primavera florecían los cerezos en flor era una cosa apoteósica y lo digo en pasado porque lamentablemente han ido cortando muchos cerezos en flor esa avenida cuando yo era joven era niño era preciosa no sé qué es lo que pasó parece que le entró una enfermedad o hubo no sé qué mal manejo de parte de las autoridades pero se cortaron muchos cerezos en flor y se perdió algo notable que incluso en países como Japón lo tienen a esos cerezos en flor los cuidan casi como niñitos porque es tan precioso lo que llegan a producir en primavera y bueno no solamente eso sino que las cuatro plazas de Chillán el damero muy bien ordenado con este perímetro y su perímetro que se van haciendo hacia adentro cada vez más importante y le va dando jerarquía a las calles es algo pocas veces visto tanto que hay muchos urbanistas que catalogan a Chillán como una de las ciudades junto con Mar del Plata más importante desde el punto de vista de la planificación urbana de Latinoamérica si porque fue toda una disputa la construcción del urbanismo de esta ciudad porque tuvimos hasta Le Corbusier que quería ser parte pero él quería borrón y contando entonces ahí hubo un problema y además quería hacer Chillán pero quería gobrar por remodelar todo sentido entonces quería daba una pero la otra era más pero después podemos contar esa historia esa la vamos a contar en otro capítulo ahora vamos a hablar de otro edificio una joya que hay tres joyas de esta escala en el país que es el edificio Copelec tú tenías un interés muy importante con ese edificio mi fetiche como decís tú yo digo que es mi juguete arquitectónico preferido el edificio Copelec estamos hablando del edificio que está en calle Maipón 1079 bueno lo que pasa es que yo toda y a lo mejor al comienzo dije porque no quería ser arquitecto pero a lo mejor si hay algo que tiene que ver con la arquitectura local y es que toda mi vida yo viví al lado era el vecino inmediatamente pegado ni siquiera al frente sino que al lado del edificio Copelec en la casa de mi abuelo yo vivía en Maipón 1049 con mi abuelito y este lugar era fascinante para mí como niño porque era un lugar lleno de recovecos lleno de ventanales nuevos lleno de por dentro además porque me dejaban entrar porque me conocían ahí yo podía entrar podía circular por esas rampas tan expresivas ahora estamos mostrando imágenes también del edificio Copelec en la postproducción las vamos a ir mostrando para que se vayan viendo tenían estos tragaluces de colores que para mí como niño era fascinante ir a verlos si hubiera tenido teléfono hubiera estado sacándome fotos y selfies cada rato pero no se podía sino que yo lo iba a contemplar me metía a sus escaleras con esos pequeños pero hablemos para terminar de contar mi anécdota y resulta que yo no le veía más importancia que eso que era un edificio extremadamente interesante para mí era como un juguete luego cuando me fui a estudiar a Concepcional a la Universidad del Bío Bío todos mis profesores de historia y de crítica de arquitectura hablaban del edificio Copelec que el edificio Copelec que la importancia para Latinoamérica para el modernismo y yo la verdad que estaba un poco desencajado porque no sabía de qué estaban hablando yo incluso creía que a lo mejor podían estar hablando del edificio acá del centro pero y hasta que armamos porque el profesor era una fascinación con el edificio Copelec el edificio más importante del modernismo en Chile armamos viaje para Chillán y cuando yo vengo con mis compañeros y con mis profesores para acá voy llegando a mi casa y me voy dando cuenta que el edificio que he vivido toda mi vida es un edificio más reverenciado por todos los arquitectos que conocen de arquitectura que conocen de patrimonio y es la importancia de este gran edificio ¿qué podemos decir de este edificio de su plasticidad Sebastián? como edificio brutalista tiene toda una plástica con el hormigón a la vista y esto genera también algún tipo de luz entradas especiales como tú decías que generan toda una dinámica Juan Borges que es el arquitecto central de este edificio plantea toda una teoría de arquitectura con esto a través de la matemática una relación matemática este edificio en verdad casi no tuvo plano este fue un edificio es casi una escultura entonces toda esta genialidad que genera Borges con todo su análisis crítico del matemático genera estos volúmenes a través de la de toda la geometría que tenía relacionado con Le Corbusier y toda la arquitectura moderna de esa época con las proporciones con el dolor hay mucha de proporción humana también ahí de escala humana porque nada se escapa de la altura tradicional del hombre sino que está todo como enmarcado y marcando la altura de las personas para qué decir los elementos interiores y exteriores que decías tú que están hechos de una forma muy plástica unos pilares cilíndricos o doble cónico mejor dicho no es cierto que se van estrangulando en el punto medio para qué hablar de la rampa de la caja de escaleras curvas de las gárgolas de agua hacia afuera no es todo una de los tragaluces que yo creo que uno de los grandes protagonistas también de este edificio junto con la catedral es el trabajo de la luz no hablamos del trabajo de la luz de la catedral pero lo podemos tocar un poco más adelante de los tragaluces de colores es un trabajo plástico tan bello por dentro y por fuera que es catalogado como uno de los edificios más importantes del modernismo de la subrama del brutalismo en toda latinoamérica y en chile hay solo otros dos edificios que se le igualan que el edificio y el otro la capilla los benedictinos yo tengo el placer de conocer los tres edificios la cepal es un edificio de la ONU que es como el lugar donde está la ONU en chile que le hicieron dos arquitectos muy importantes igual que uno fue profe y de aquí del colega y el otro edificio la capilla de los benedictinos que son dos arquitectos que fueron que son monjes del mismo templo pero ambos están en Santiago tanto la cepal como no están lejos estamos hablando que están un par de kilómetros de distancia pero este otro está acá en la misma comuna hablemos de la copelé que es lo que era la copelé y por qué se subió a este carro de la modernidad también claro que tardíamente si estamos hablando ya del 50 y tanto ya del 60 estamos hablando de un periodo de Chile que se habla mucho de las cooperativas la copelé es una cooperativa de electricidad de acá de Chile para que ustedes todos sepan a nivel nacional entonces el planteamiento de los arquitectos fue la necesidad de hacer un edificio de uso comercial para la copelé oficinas oficinas principalmente pero también de venta sí correcto exacto por eso tiene ese atrio porque plantea que entre un elemento que puedan hacer exposiciones claro y el segundo nivel es una planta libre que es una donde están todas las oficinas y un tercer piso que igual ahora se usa oficina sí que era una casa una casa habitación para los cuidadores que tenían que estar alerta por cualquier problema eléctrico ¿no es cierto? sí porque ahí se maneja prácticamente toda la logística de la copelé ¿y todavía se maneja? todavía bueno por lo mismo la copelé la tiene muy intervenida a todo esto este edificio junto con la catedral son los dos monumentos arquitectónicos más importantes de nuestra región hay otros monumentos también declarados monumentos nacionales nos referimos por tenemos como 6 o 7 sí pero estos son los arquitectónicos más importantes junto con el de los carmelitas también se me estaba quedando y están protegidos por el estado porque claro nos sentimos ahora nosotros no como que fueran propios de nosotros pero sí que nos sentimos tan identificados y está la importancia que los queremos cuidar los queremos preservar y están entonces elevados a la categoría de monumento nacional arquitectónico por su arquitectura tan particular tan especial fue diseñado por Juan Boches como tú decías por su colega Isidro Suárez ambos estudiantes de la Universidad de Chile y también por un tercer colega español que era don Jesús Bermejo que hace poquito estuvo acá también tuvimos el placer de conocerlo recibiendo un reconocimiento de la Copelé sí fue interesante conversar con él él planteaba más el tema de la construcción no nos habló mucho más mucho de don Juan porque don Juan era más un teórico de la arquitectura estamos hablando de un arquitecto que vino desde España con toda la crisis que tuvo con el con el con el con el con Franco sí muchos arquitectos españoles llegó a Chile haciendo arquitectura en esa época correcto no es el único elemento con arquitectos españoles en Chile tenemos también en el cine central donde está el shopping center ahora que es una cuadra del edificio de los dos cuyanos que está en 5 de abril con constitución la esquina ese edificio igual tiene una relevancia no tan a tan escala como el edificio los cuyanos que es un patrimonio incalculable que podemos teorizar sobre arquitectura y sus técnicas constructivas y sus detalles de diseño y ojo que no era nada fácil construir todas estas vamos a decirlo así locuras de los arquitectos fue construido todo esto por capataces y carpinteros de la misma COPELEC que trabajaban en la COPELEC para la fabricación sobre todo de postes de madera pero bajo la supervisación postes de hormigón perdón postes de hormigón y también de madera por eso que eran carpinteros pero claro la COPELEC le tuvo que pagar a estos tres arquitectos para que se hicieran cargo de la construcción debido a la complejidad de los detalles constructivos y fueron capaces de sacar adelante otra maravilla de la COPELEC que tú también lo decías al comienzo tiene este trabajo de textura de los moldajes que es a propósito está dejado todos los moldajes para que se vea la beta de la madera como le daba las formas a cada uno de estos moldajes incluso en más de un detalle trabajado de forma artística geométrica para que los moldajes le dejaran una huella muy característica a los elementos estructurales interiores y exteriores lo que pasa que algunas luces en algunos espacios que tienen relación de reuniones tienen luz especial de algunos colores específicos relacionado a estar en una reunión en hacer una exposición la textura igual tiene relación de cómo se ve la luz en algún momento del día y además tenemos algunos bordes que son literalmente un mural correcto eso es lo que estaba diciendo y también había también una filosofía detrás de ser lo más sincero posible con el material que el material menos es mano y el brutalismo eso lo llevaba al extremo dejaba todo en obra gruesa o en teoría en obra gruesa para que las personas disfrutaran la esencia de los espacios que crean estas figuras la copelé lamentablemente la tiene bastante intervenida aunque igual lo cuida así lo deja entrar a cualquier persona que quiera sacar fotos sobre todo al hall central de la copelé así que eso es bueno para cada uno de nosotros de repente pueden pasar por ahí por Maipón y pedir por favor por supuesto que para el día del patrimonio ya va a haber algo mucho más preparado para la presentación interior pero cualquier día alguien puede entrar y sacar fotos al edificio copelé pero lo sigue ocupando como dices tú y lamentablemente de cierta forma no muy bien mantenido hay tabiques de vidrio hay cielos de vidrio que no estaban considerados el segundo y tercer piso siguen siendo ocupados como oficina y lamentablemente claro el hormigón no es uno de los mejores materiales desde el punto de vista térmico por lo tanto la gente que trabaja ahí pasa un poco de frío tenemos que reconocerlo por eso es que queremos que la copelé pudiera cumplir su palabra que también lo hemos leído más de una vez de convertir derechamente este edificio en un centro cultural quizá incluso hasta un museo yo me imagino no sé llevar las obras de Martha Colvin y de uno u otro artistas chillanejos combinaría mucho Martha Colvin mira gente el edificio todas las estructuras de Martha Colvin que son flexibles más encima sería muy interesante ver las puestas ahí imagínate yo ya me estoy imaginando ese espacio porque actualmente el museo de la Martha Colvin que me he estado volando del BIO del BIO son salas de clase prácticamente casi una sala de clase Martha Colvin le dejó toda su colección a la universidad del BIO entonces imagínate aquí junto con cualquier otro artista de estilos modernos que quiera presentarse de arte moderno en general sería espectacular así que hacemos un llamado a esta gran institución que es la cooperativa COPELEC que pueda dar este espacio con este edificio tan particular tan especial queremos escuchar también audios que tenemos preparados de diversos colegas que quieren intervenir que quieren opinar acerca de esta importancia para que no crean que somos nosotros lo único que estamos extasiados con esta obra sino que también es algo importante para todos nosotros hola soy Alex Molina arquitecto de San Carlos de la región de Ñuble y para mí el edificio COPELEC representa la innovación la creatividad el saber que podemos hacer siempre algo nuevo para nuestra gente hola le habla Claudio González arquitecto de Chillán hizo un edificio que es un poema de arquitectura diría yo podría tildarlo de esa forma por las formas que tiene por los diseños de su columna de su fachada apertura cierre ventana elementos curvos elementos diagonal realmente es un edificio que te sorprende según como lo mire hola soy Carmen Gloria Silva soy arquitecta y para mí el edificio de la COPELEC representa toda la experimentación ¿cierto? de los fundamentos ¿cierto? del movimiento moderno en el país y en especial en Chillán sobre todo después de la reconstrucción soy Carlos Ortifidal arquitecto de Chillán y para mí el edificio de la COPELEC representa una joya de la arquitectura moderna a nivel nacional el que por sus características se ha reformado en un edificio icónico reconocido mundialmente representa en sí mismo la belleza de un edificio inconcluso que mezcla la simpleza de sus materiales con la complejidad de sus formas geométricas complementadas a la perfección con un juego de luces y sombras que deslumbran a las personas que conocen esta enigmática obra hola soy Felipe Ortega arquitecto de Chillán y para mí el edificio de la COPELEC representa primero la búsqueda de lo distinto también el reflejo del compromiso del autor con la práctica arquitectónica y con su materialidad es también una lección para los arquitectos locales sobre todo de que se puede y se debe proyectar con más sentido hola soy Rodrigo Agüero arquitecto de Chillán y para mí el edificio de la COPELEC representa un claro ejemplo de la arquitectura de los años 50 y 60 con base en los planteamientos de Le Corbusier su geometría y práctica a partir de un profundo análisis realizado por los arquitectos logra un manejo de la luz y de la especialidad que coloca a Chillán a nivel mundial con un edificio único en su casa ¿Viste ahí? Esa fue la intervención de varios colegas hay un colega ahí el Claudio González que él es muy rudo él es muy combativo él es muy ¿cómo se llama? siempre va a la pelea pero ahí dice que es un edificio casi poético para él como que a alguien tan duro lo llega a doblegar debe ser por algo ¿no es cierto? Que es una es una poesía arquitectónica tiene todo un recorrido una forma una expresión que a nosotros como arquitectos como que nos llega al alma y lo bueno que aquí la radio discusión el diario de la discusión tiene un recorrido virtual de algún edificio allí varios ¿cuánto debe tener como 3 o 4? No, no, no si tiene unos recorridos por la mayoría de los edificios patrimoniales que están rescatados en nuestro plan regulador hay que hacer clic en la página de inicio en donde dice tour virtual y uno puede hacer el recorrido en este caso por el edificio por dentro y por fuera pero también lo podemos hacer en vivo y en directo pero está este medio digital disponible para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda entrar a visitar en forma virtual y le damos las gracias a la discusión por esta preocupación por el patrimonio que siempre ha tenido aquí al tío Martinich ¿no es cierto? y a toda su plana que está siempre interesado de hecho el diario La Discusión el edificio también es un edificio patrimonial su principal fundador y creador don Alfonso Lago ahora me acordé mira por el edificio don Alfonso don Alfonso Lago sacó adelante también a la discusión en medio del terremoto se vino abajo toda la imprenta así que tuvo que hacer malabares pero sacó adelante este tremendo esta tremenda empresa de difusión entre otras cultural a tal punto de que me parece que es uno de los diarios más antiguos de Chile no sé si el segundo o el tercero más antiguo de Chile así que estamos también incluso en una casa que es patrimonio de todos nosotros que la sentimos como propia y nos identifica es importante la discusión para Chillán y yo creo que para la región hasta en Concepción le dan mucho valor es como uno habla del diario de la discusión y es como otra cosa es como el diario El Sur El Mercurio son diarios que tienen relevancia nacional es como para mí si salgo a la discusión a mí me importa yo me gusta salir a la discusión y agradezco haber salido con el cerso hoy día día jueves 20 ¿cuánto? ¿cuánto está aún? 23 ahí me pillaste pero sabemos que esto puede salir más grande en cualquier momento bueno terminamos de hablar de patrimonio diciendo que es importante para la herencia que vamos a entregar como ciudadanos para sentirnos identificados que no somos cualquier ciudad de centro sur no quiero despreciar a ninguno del resto de las ciudades por supuesto cada una tiene su particular forma de sentirse como propio pero acá la arquitectura y el urbanismo es tan importante que es el sello que nos identifica tú decías también por ahí en algún otro momento que siempre hemos querido llevar a las visitas nuestras a conocer la catedral a conocer el edificio copelé a conocer por supuesto el mercado tradicional el mercado techado claro porque son elementos arquitectónicos y espacios que nos hacen vibrar y que nos hacen identificarnos y eso es algo que se está perdiendo ojo no vamos a decir quién pero pueden haber malas intenciones o oscuras intenciones de algunos entes de nuestra sociedad que se quieren deshacer de todo el patrimonio para construir de nuevo de cero las ciudades trayendo otra vez edificios que se ven en cualquier parte como en Santiago o como en cualquier parte del mundo y no nosotros queremos que se construya de una forma particular que se siga construyendo de una forma tan osada y tan particular como siempre se construyó aquí en Chillán después del terremoto que pese a ser tragedia nos caracterizó y nos hizo tener una nueva visión de futuro de esperanza con eso cerramos entonces nuestros dos edificios patrimoniales que queríamos presentar en este primer episodio del podcast Me gusta Chillán queremos también hablar ahora un poco acerca del día de los patrimonios que queremos celebrar con el Colegio de Arquitectos Sí, nosotros para el Colegio de Arquitectos preparamos dos actividades para el día 25 y el día 26 porque son dos actividades de horario distinto vamos a hacer una de las 12 el día que va a ser el día sábado porque vamos a hacer un recorrido desde el edificio Copelec que el edificio Copelec lo más probable está abierto en las mañanas ¿Día sábado qué día qué fecha es? Es el día 25 25, ya y vamos a empezar en la Copelec y vamos a terminar recorriendo la plaza llegando hasta la estación de ferrocarril Es un bici-tour ¿no es cierto? Es un bici-tour es importante que todas las personas que quieran participar de esto vengan en bicicleta casco y andar con alguna cosa de seguridad para poder seguridad para la bicicleta para poder parar y poder entrar a algún edificio porque como vamos a entrar al edificio Copelec Ah, verdad vamos a entrar a algún edificio por lo tanto vamos a tener que dejar la bicicleta afuera nos podemos organizar en todo caso para dejar algún cuidador pero sería ideal poder traer algún tipo de cadena para dejarla segura y el día 26 va a ser en la tarde a las 3 de la tarde nos vamos a juntar en la estación de trenes porque la intención del recorrido del día 26 va a ser un poquito más corto pero vamos a entrar a más edificios la idea es entrar a la municipalidad ya hemos conversado con algunos colegas vamos a entrar a la Escuela México entrar a la biblioteca con sus preciosos murales a los murales que también tienen un valor artístico muy importante porque chilean yo creo el patrimonio arquitectónico y los murales son los dos elementos principales y también están relacionados con el terremoto completamente todo viene junto porque es como un paquete yo creo que el arte y el arquitectón vamos a hablar de ellos más adelante así que mejor dejemos ahí pendientes ¿qué más vamos a ver? vamos a ver los murales de la Escuela México de la estación el que se recuperó de la municipalidad que se está recuperando el que está en el teatro perfecto vamos a ir también al de el nuevo mural que hizo un colega hace poco en el en la biblioteca que recién se estable municipal 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 ya que habla sobre un rescate sobre todo un elemento de importancia de la mujer y la mujer es campesina en Chile ya perfecto bueno esas son las dos actividades entonces que está preparando el Colegio de Arquitectos el Bici Tour desde el día sábado 25 5 saliendo desde el edificio Coppelec que está en Maipón 1079 a las 12 12 del día este sábado 12 y el al otro día el día sábado el día domingo 26 a las a las 3 de la tarde desde la estación de trenes saliendo desde la estación de trenes importante va a estar va a estar despejado pero va a ser mucho frío mucho frío por favor vengan todos con guantes oye esta es la tercera versión hemos tenido buena asistencia a veces justamente porque ha sido siempre días muy frío pero hemos tenido buena asistencia hemos tenido buena compañía ha dado resultado la bicicleta es un además porque lo hacemos en bicicleta no lo hacemos a pie por la distancia pero también la bicicleta es un medio de transporte ideal para ir contemplando las ciudades en una velocidad justa y equilibrada podemos ir parando podemos ir haciendo break vamos a tener amplificación vamos a poder conversar de cada uno de estos edificios vamos a poder responder interrogantes y preguntas de la comunidad así que ojalá podamos participar y comunidad que sabe sobre el edificio que venga porque es una actividad abierta a nosotros no importa saber también más de patrimonio si tiene alguna historia con alguno de estos edificios que vamos a recorrer bienvenido va a ser perfecto así que aquí terminamos nuestro podcast tío Mario muchísimas gracias por el apoyo a Francisco Martinich al diario la discusión a la radio la discusión a toda esta empresa que está siempre preocupada del patrimonio por abrirle las puertas al colegio arquitecto al comité de patrimonio del colegio arquitecto de Ñuble y por este interés de poder promover acerca de arquitectura de urbanismo y de patrimonio si tienen dudas si tienen consultas si quieren proponer algún otro tema relacionado también con lo que estamos conversando nos pueden hacer llegar sus inquietudes a nuestras redes sociales del colegio de arquitectos en Instagram y en Facebook también a mi Instagram personal que donde promuevo yo todo el tema de patrimonio aquí en Chillán que se llama Me gusta Chillán y de donde viene justamente el nombre de este podcast nos hemos acoplado a esta idea y a este sentir a esta sinergia de Me gusta Chillán así que me pueden seguir en redes sociales también ahí en redes sociales es Construyendo CEDA Construyendo CEDA sí el del colegio arquitecto es K-Nuble y en Facebook me parece que también no es Arquitectos de Chillán Arquitectos de Chillán nos pueden buscar ahí en redes sociales podemos hacer contactos podemos organizarnos para los dos visitos que vamos a ver este fin de semana y también para hacer todo tipo de preguntas que quieran hacer acá en el tema de patrimonio arquitectura y urbanismo ¿te gusta Chillán? sí, me gusta mucho a mí también a usted le gusta lo esperamos en el próximo podcast entonces muchísimas gracias hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!